Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Giovanni Bolaños, locutor. Hoy quiero enviarle un gran abrazo a mi querido Luigi, ex marqués de Aragón, mi querido Luis Caballero. El día de hoy voy a leer, si me lo permiten, algo de lo que ha escrito nuestro gran amigo Luis Caballero y que el día de hoy voy a entregárselo a todos ustedes con mucho cariño. Lo leeré y esto dice así. ¿Y lo nuevo? ¿Y qué mierdas seguirá en esta aventura? ¿Cuál será el destino de nuestro experimento? ¿Cuándo se empezará a escribir? ¿Cuándo se dejará de beber? Como cada día sale el sol, como cada día escribo al atardecer, como cada día sueño en un sueño que anhelo cumplir, como cada presente, todos me preguntan de un futuro. Del cual no puedo ofrecer. No sé si tendré algo nuevo, algo malo, o sea el tercero o lo último. Aferrado soy. El camino trazado está. No dejaré de caminar. Es tan solo que no sé cómo se llamará el próximo pueblo que visitaré. Aún no sueño el título de lo que puede ser. La lavadora de los sueños. Tiene bastante ropa sucia. Simplemente no sabremos cuál será la prenda a atender. Seguimos buscando. Seguimos tecleando. Seguimos leyendo. Seguimos escribiendo. Seguimos bebiendo. Seguimos siguiendo a los amigos. Esperando lo nuevo. Tu amigo Giovanni Bolaños Locutor. Éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!